Vecinos de la Colonia Salvatierra participaron en una jornada de servicio social organizada por Cara Cara por Baja California, cortes de pelo, asesoría legal, actividades recreativas y deportivas, entre otras. Trajimos una jornada asistencial, vamos a hacer una limpieza en este parque que es muy conocido como el Parque del Kiosco, es un parque recreativo que ya tiene muchos años. La Colonia Salvatierra también es una de las colonias más antiguas que tenemos en Baja California, justamente en los tiempos del licenciado Rufo, en los tiempos del licenciado Terán en Paz Descanse es cuando se inicia la regularización de la Colonia Salvatierra, justamente en esos tiempos nos tocó venir para acá. Toda la introducción de los servicios públicos también se hicieron en esa temporada. Y bueno, pues ahora venimos justamente a platicar con los vecinos, a traer algunos servicios. De hecho es un apoyo para la comunidad de Salvatierra, que tiene como propósito mejorar las condiciones de las instalaciones, de los parques, de las calles, y en este momento se van a restaurar las paredes, se van a pintar y restaurar algunas partes de los parques, y nos está apoyando aquí el licenciado Cuauhtémoc Cardona a través de su movimiento Cara a Cara. También hubo corte de pelo para la comunidad. Ahorita venimos 12 personas nada más, y vinimos a apoyar aquí en esta campaña de salud, se puede decir. Somos 12 personas para dar el servicio aquí a la comunidad. Se presentaron volantes en apoyo a la lucha contra el cáncer, entre otros productos. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero Unirradio Informa.